Joan Duran nació en la República Dominicana, el cual firmó con los Arizona Diamondbacks en 2014 por un bono de 65 mil dólares. En el 2018, después de cuatro años en los circuitos cortos y de novatos, consiguió destacar una temporada completa. Nos mostró una bola rápida que acabó asentándose en torno a las 95 millas por hora y un lanzamiento rompiente de lo más interesante. Inmediatamente después de esto fue incluido un paquete de peloteos que se fue a Minnesota a un traspaso por Eduardo Escobar. A Joan Duran no lo asociaban de hecho con algún tipo de deportes, pues siempre estaba armando y desarmando sus juguetes. Y en eso pasaba buena parte del tiempo, como niño al fin, tenía su sueño pero todo en ese momento. Con solo nueve años pasaba por armar y desarmar juguetes, pensaba que iba a ser mecánico. Por otro lado, la idea retumba y es verdad, la bola rápida no lo es todo en el béisbol. Incluso 95, 96 millas por hora ya es algo común para cualquier lanzador, pero pasar la frontera de las 100 millas por hora es otra cosa. Son palabras bien diferentes, 103, 104 y 105 millas por hora eso se escribe. Y el pulso tiembla de solo pensar la sensación que causa el ruido de la mascota al entrar la pelota lanzada a esa velocidad. El tiempo vuela, va hacia atrás otra vez y las imágenes pasan muy rápido. La firma con Arizona, el bono de Grandes Ligas, República Dominicana, la familia, la sonrisa de un niño, inocencia y después la decisión, es decir, entre la escuela y el béisbol. A los 13 años de edad, Joan Durán, el cual nunca le había interesado el juego, decidió irse por el camino del béisbol. Para Durán, no puede evitar recordar las palabras de su madre, que siempre lo motivó a ir a la escuela mientras crecía como parte de una pequeña y pobre familia en el municipio de 70.000 habitantes llamado Esperanza Mao, ubicado en el noroeste del país de la República Dominicana. Al igual que muchos niños, en esta nación donde el béisbol se respira todos los días, Durán jugó pelota en casa con su hermano mayor, que motivó a Durán a perseguir más seriamente el béisbol como una carrera. Sin embargo, no estaba seguro de que sucediera con él en los próximos años. Además, Durán había firmado su primer contrato como pelotero profesional a la edad de 17 años. Al igual que la mayoría de sus compatriotas, la educación originalmente quedó como un tema rezagado con su desarrollo como pelotero. Por último, los mellizos de Minnesota han trabajado duro para atender esa necesidad. Cuando la franquicia se mudó a sus nuevas instalaciones en la República Dominicana en el 2017, trabajó en conjunto con Senapet, una organización en la República Dominicana para expandir sus oportunidades de educación y apoyo.